Si yo fuera tarde, tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva Todo aquí en mi alma Te invitaría a un café donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha llegado tan dentro del alma Y me daría el amor con esas ganas de amar Que me desgarran Simulas que él jamás volverá a enamorarte Yo que daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo que engaño te causó Y me castigas sin dar razón Y no sé por qué diablo sientes de lástima Si solo quiero yo secar tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle tanto a este silencio Que me ahoga la vida Ven vuelve junto a mí Regresa junto a mí Si Dios Si Dios te contara de mi dolor Cuando te veo llorar por él O me pudiera ocultar En la locura tal vez Vas a creer que así de en vano El paso por la vida Y no tener que esperar Que tú te canses de él Pobre mi vida Si te fijaras en mí Como te fijas en él Si te inspiraras como en él Para escribirme cartas Y si me amaras a mí Como lo amas a él Todo cambiará Habría entonces motivos Para consolarme Para consolarme Y que voy a consolarme Si yo Aún junto a ti Debo sentir tu ausencia Al fin Al fin tengo tan cerca Tu presencia Te voy a conocer Si estás pensando en él Si desahogas Tu angustia en mí Y como un tonto Y como un tonto yo Seco tus lágrimas Y no sé por qué Diablo sientes de lástima Y lástima yo debería Sentir por ti Yo te necesito Solo tú desbastarías Yo te infierno con tus besos Pensé que encerca mi llanto No me dejes morir Me envuelve junto a mí Yo te daría la vida por ti Yo te sería incapaz De hacerte daño Debo pagar el precio De su engaño Como si fuera yo Que el daño te causó Que injusta eres mi amor